de Honduras. Esto, ante la reelección del rector, se están oponiendo. Vamos de inmediato con usted, Alex. Buenos días. Gracias, buenos días. Qué gusto saludarles. Estamos ubicados desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Han tomado hoy los estudiantes de movimientos estudiantiles los oportunos de acceso a esta máxima casa de estudios. Usted, como puede observar, dice no a la reelección de las autoridades ilegales frente Revolucionario Universitario y también está colocado el pabellón, está colocado cadenas. Esto es por el tema de la elección de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El señor Francisco Herrera, que pretende reelegirse, vamos a dialogar con los estudiantes. Específicamente, la toma es por el tema de la reelección de las autoridades. Así es. Es por la reelección y eso va añadido a más cosas. Estas autoridades actuales han precarizado la universidad. Este año de seguir así se va a registrar la matrícula más baja en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, comparable solo con el año 2001. La inversión en infraestructura desde que entró el rector se ha reducido en un 87%. Así que han precarizado la universidad. Los estudiantes saben que en sus edificios no sirven, se están cayendo, que están los laboratorios funcionando con maquinaria que es del siglo pasado. Tenemos una educación que no sirve dentro de la universidad. ¿Qué les piden ustedes a las autoridades gubernamentales sobre este tema de elección de autoridades a lo interno de la universidad? A las autoridades de nuestro país que tomen cartas en el asunto. No es posible que el rector y sus cómplices, que son los vicerectores y decanos, estén cometiendo delitos dentro de la universidad y se salgan con la suya. Sabemos lo importante que es la universidad por ese voto que tiene dentro de la junta nominadora para el fiscal general y la corte suprema. Pero es necesario que tomen cartas en el asunto para renovar estas autoridades y podamos tener autoridades de alto nivel. Muchas gracias. Movimientos estudiantiles, hoy en la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, usted ya ha escuchado qué es lo que está ocurriendo y cuál es la petición de los estudiantes en torno a la reelección de las autoridades, aunque ellos dicen no es una reelección porque estamos de manera interina. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes, buenos días. Gracias, Alex Cáceres. Seguiremos pendientes.